Bueno, muy bien, estamos en esta mañana aquí en el Consejo Escolar con su Presidenta Danabay, que muy amablemente nos ha recibido en un momento donde seguramente están trabajando muchísimo. Quisiera que nos cuentes en principio qué cambios hubo seguramente muchos en estos primeros días de clases presenciales. ¿Cuáles fueron las cosas que te tuvieron tal vez o a todo el Consejo Escolar más ocupados? Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Nosotros, como decías, trabajando arduamente con este inicio que aparentemente nos da a todos la expectativa de que va a ser un año distinto. Vamos a poder iniciar esto que tanto deseábamos, que es que los alumnos estén en las aulas junto a sus docentes aprendiendo, más allá de que el año pasado lo hicieron de una manera no tradicional. Pero en este momento la relación con sus docentes, con sus compañeros, es algo muy lindo. Escuchaba a un nene al que le hiciste una entrevista hace unos días que me dio mucha angustia pensar que él estaba como decepcionado y desanimado porque esta pandemia nos tiene a todos así como que nos ha cambiado la vida. Pero bueno, la vacunación nos está devolviendo también la expectativa de poder retomar una vida como la que teníamos, una vida de acercamiento con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros mayores. Bueno, yo creo que la escuela cumple un rol fundamental. Estuvimos trabajando duramente, no paramos durante todo el verano. Hay obras que se terminaron de ejecutar, otras que están en ejecución. Estos primeros días fueron duros porque después de un año donde las escuelas estuvieron prácticamente sin ningún niño dentro, ha hecho que, por ejemplo, las bombas que impulsan el agua se rompieran por haber estado paradas, sin funcionamiento, que se pegaran algunos cueritos en las canillas, que no tuviesen agua, hubo que poner, el pasto estaba en algunos lugares muy alto, ponerlo en condiciones, revisar todo tipo de instalaciones. También hemos empezado con los trabajos de pintura, culminamos con el de agropecuaria y vamos a empezar este fin de semana con la escuela primaria número 6, todo lo que es el Zoom y después, si Dios quiere, vamos a seguir por todo lo que es el Zoom de la Escuela San Martín, la unidad académica. Estamos haciendo una intervención muy grande de sanitarios en la Escuela San Martín, con una pérdida que se venía, digamos, hace un tiempo tratando de resolverla y afrontando el problemita como se podía y saliendo adelante. Pero bueno, ahora la obra se está trabajando a fondo para tratar de que ese problema erradicarlo y poder, digamos, darle la posibilidad a la unidad académica con este proyecto de ampliación de aulas que tiene, de absorber la matrícula como realmente corresponde. Con respecto a los cambios de los que me hablás, sí, bueno, sí, cambios hay, son muchos. Hemos tenido que tomar medidas de precaución, medidas de cuidado, de higiene, que por suerte, provincia ha contemplado muy bien, nos ha mandado, tuvimos la suerte de empezar con todos los productos necesarios para implementar, digamos, las medidas que determinaba el protocolo, sean jabón líquido en los baños, alcohol en gel, alcohol al 70%, máscaras, guantes, baldes nuevos, los, bueno, todos los dispensers para todo este tipo de cuestiones, los termómetros. Realmente Salto ha sido un distrito privilegiado, yo creo que nada es casualidad, creo que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos estado trabajando durante el verano para hacer realidad estos productos en tiempo y forma, porque realmente hacía falta, hemos trabajado conjuntamente con la jefatura distrital para poder cumplir con todo, hemos trabajado también, el municipio se ha puesto a disposición, hemos trabajado juntos que es la única manera que nos lleve a buen puerto, ¿no es cierto? Los inspectores todos trabajando, el jefe regional, todas las dependencias que tienen que ver con educación se pusieron en marcha para que hoy podamos decir que el inicio es una realidad y en cuanto a lo que es alimentos, que he escuchado algunos ruiditos o algunos comentarios, así como te decía que escuché el nene, también escuché una mamá a la que reporteabas el primer día de clase, preocupada por el módulo alimentario, queremos informarles a todos los padres que el módulo alimentario por el momento se sigue asegurando, pero que nosotros hemos pedido, escuchando estas cosas que los papás nos dicen y también los directivos y sobre todo teniendo en cuenta que en el nivel primario es en el nivel donde los niños llevan su merienda, tengamos la posibilidad de incorporar en el módulo alimentario productos unitarios cerrados, porque no tenemos permitido por el momento un listo consumo, aunque ya están trabajando para ver si lo pueden asegurar, porque no está permitida la manipulación de alimentos por el momento. Entonces ya hicimos una propuesta acerca de si podemos incluir en el módulo, por ejemplo, paquetes de galletitas, algunas barritas de cereal, turrones, tienen que ser, por supuesto, alimentos que cumplan con los requerimientos nutricionales que hace el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, Presidenta, justamente esto, hablábamos de alimentación, sí, esto fue una de las preocupaciones de algunos padres que hemos escuchado sobre, con respecto justamente a esto, sobre si los chicos iban a estar, porque nuestro distrito va a tener prácticamente las cuatro horas, y en esas cuatro horas los chicos sin comer o sin merendar o sin desayunar era difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez hay chicos que no pueden llevar algo a la escuela o que es uno de los alimentos que tiene, depende de la escuela. Entonces, está garantizado desde las autoridades que esos alimentos lleguen a los chicos. Sí, lo que va a llegar en el mes de marzo es el módulo alimentario, de la misma manera, porque ya estaba hecha la compulsa, la licitación, digamos, de precio, para proveer el módulo alimentario del mes de marzo, que en vez de ser en dos quincenas va a ser mensual, para evitar todo el conflicto que le vamos a ocasionar a las instituciones, con tanta, digamos, además de que hay niños, va a haber un bulto importante de mercadería. Entonces, decidimos hacerlo en una sola entrega. En esa entrega nosotros vamos a contemplar la misma cantidad de productos que veníamos teniendo hasta el momento, pero a partir de abril ya se hizo el pedido para poder incorporar esto que decía, o bien productos unitarios que los niños puedan llevar a las escuelas, o bien que ya empiecen a evaluar una posibilidad de un listo consumo, el listo consumo recuerden que es aquel que recibía, por ejemplo, la escuela número 2 o la escuela número 6, donde nosotros los productos llegaban a los niños envasados, como por ejemplo un yogur o un flan o una leche chocolatada, y acompañando a eso una barra de cereal, unas galletitas. Lo que no creo que sea posible es la fruta, primero y principal, porque sí o sí hay que manipularla, porque no viene envasada. Pero bueno, en el día de hoy me comuniqué con nuestra referente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y me aseguró que están trabajando sobre el tema y que de alguna manera lo vamos a resolver, sea con nuestra propuesta o sea con otras propuestas que hagan otros distritos, pero contemplando esta posibilidad, porque nos decía que no en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires han empezado como empezamos nosotros con el horario completo, más allá de que sean por semanas, nuestros niños van las 4 horas. Entonces, lo que nos decía es que eso hay que considerarlo porque ahí sí hay merienda, hay otros niños que en otros distritos van por ahí horarios reducidos, van 90 minutos, van 2 horas, ¿sí? ¿Lo mismo aplica para los colegios como por ejemplo la EP número 29 que tiene un comedor? Sí, ahí supuestamente van a considerar por ahí una merienda un poquito más reforzada porque el horario de ellos es mayor, al igual que en la escuela número 1 o en la escuela agropecuaria o por ejemplo en Arroyo Dulce o en la escuela número 5 de GAN, las localidades que tienen comedor van a tener que pensar en una merienda reforzada o en un listo consumo reforzado. Por el momento es solo contarles que hicimos la propuesta, que nos escucharon, que tomaron nuestras alternativas y bueno, que van a trabajar sobre esto. Ni bien tengamos información, se los vamos a estar comunicando. Lo que sí me gustaría es, hablando de SAE, yo hice una publicación en el día de hoy en la página del Consejo Escolar porque tuvimos algunos reclamos en cuanto a los fideos y a los paquetes de arroz que encontraron algunos inconvenientes. Por supuesto nos comunicamos inmediatamente con las empresas y los que nos pusieron a disposición para cambiar los productos porque a veces por el tiempo de envasado supuestamente se envasan caliente y eso hace que pueda no estar en las condiciones óptimas que uno pretende o debe, mejor dicho, recibir el producto. Entonces le pedimos que lo alcancen a las instituciones para que canalicen la cantidad de productos que hay que reemplazar en el próximo módulo alimentario, recibirían esos productos adicionales de lo que no encontraron en condiciones en esta entrega. Bueno, esto es importante, porque también se había escuchado de esto, de que tal vez algunos paquetes venían con algunas, como decís vos, dificultades que obviamente no se puede consumir y que esto tienen que tener en cuenta los padres entonces que lo pueden devolver a las instituciones para que se haga la denuncia o el reclamo correspondiente. Presidente, también tenemos que hablar de vacunación. Digo, la vacuna también, bueno, ha sido una polémica en las últimas semanas sobre todo y queremos hablar si el consejo escolar o los que están trabajando aquí fueron vacunados, quiénes son los que ya obtuvieron esta vacuna, si no, por qué. En realidad, dos consejeros escolares, no precisamente del oficialismo, uno sí, el otro no, han recibido, se anotaron en tiempo y forma como correspondía cuando estaba la inscripción y han recibido la citación y se han vacunado, pero la realidad es que nosotros somos docentes activos, de hecho nuestro sueldo lo percibimos por nuestras horas frente al grado, no tenemos un sueldo adicional. Y la realidad es que estamos yendo constantemente, si no es por algún problema que tiene que ver con infraestructura, es por otro tipo de situaciones que nos hacen que estemos en contacto con las instituciones educativas todo el tiempo, que nos acerquemos, que por algún motivo tengamos que ir, y la realidad es que hay niños y también al ser docente activo se han inscrito como correspondía. No es mi caso, pero no porque no quiera o no porque no me haya llegado, no me llegó realmente porque cometí un error al hacer la inscripción, pensé que me había tomado en el momento que me inscribí, y realmente se ve que no me tomó la inscripción y después pidiéndole a mi hija, ella se constató, pero no le puso docente y le tomó la inscripción de ella, por lo tanto tuve que hacer un reclamo al número 148 y no sé si me lo van a tomar y si en algún momento me corresponderá vacunarme, pero se han vacunado a aquellos que se inscribieron porque el sistema lo permitía como docente activo. Bueno, Presidente, por último, volviendo al SAE, hay cosas que se tienen que ir solucionando, hay reclamos que se tienen que hacer, y también tuvimos esta noticia, que no era muy agradable de encontrar bolsones de mercadería en un lugar donde la verdad no corresponde, una especie de volquete o algo así. ¿Qué pasa con eso? Digo, ¿eso se deja así como está, no pasa nada, o se toma alguna medida? Bien, todos lo hemos podido ver en las redes, de hecho, nosotros cada vez que vemos que publican mercadería que se regala o se vende, yo sé que las personas tienen derecho, si sus hijos van a una escuela con servicio alimentario, de retirar el módulo y después sabrán de qué manera la utilizan, pero está pensado en aquellos que tienen necesidades o que realmente por razones de que esta pandemia nos puso por delante no pueden acceder al módulo o no pueden, o su trabajo no es el habitual y necesitan de esta ayuda. Nos resultó totalmente raro encontrar tirado, porque hemos visto, como te decía recién, publicados que se regalan, publicados que se venden, nos hemos siempre tratado de comunicar con aquellas personas, les hemos ofrecido que se acerquen al consejo escolar para explicar cómo se reasignan los módulos, pero nunca hemos visto que los tiraran. Es una situación totalmente como que a uno le genera una duda y hasta da que pensar que hay una movida política detrás y me hago cargo de lo que digo. Hablé con los directores de las instituciones más próximas al lugar donde habían sido encontrados estos módulos, le pregunté si no se habían desecho de mercadería que estuviera vencida y que la hubiesen tirado y me aseguraron que no, me aseguraron que la gente que lo va a retirar es gente que lo precisa. Nadie vio quién se deshizo de esos módulos, lo único que apareció fue la foto. Me traté de comunicar con una persona que aseguraba en Facebook saber quién era el que lo había hecho, no logré que me respondiera, o sea, no sé exactamente quién es la persona, pero traté de contactarme. La verdad hay algo que mucho no nos cierra, le pedimos a los directores que agudicen su mirada en la entrega de módulos, pero la realidad es que cada niño que asiste a una escuela que tiene servicio alimentario es beneficiario de un módulo, por lo tanto, no se le puede negar. Tendríamos que hacer un seguimiento y sería imposible de cada una de las personas que retiran, tendríamos que ponerle a alguien que lo siga para ver qué hacen, es una locura. La realidad es que a los directores tampoco les cerraba esta manera de proceder, porque es coherente que alguien si no lo precisa se lo dé a alguien que sí lo precisa, y hasta a veces es entendible entre comillas que alguna persona lo venda, pero jamás que lo tire. O sea, no sé, lo dejo en el pensamiento de cada uno, en la evaluación que hace cada uno de esta situación, pero bueno, es medio raro. Bueno, perfecto. Entonces queda claro sobre todo esto, ¿no? Como decís vos, la gente que lo va a buscar es porque lo necesita y la que no, bueno, lo dará a otra persona que sí. ¿Qué pasa con la gente que no lo va a buscar, por ejemplo? Porque seguramente debe haber papás o mamás o adultos que no van a buscar el módulo, tal vez porque les parece que no lo necesitan y que se lo pueden dejar a otro, tal vez. A esa pregunta realmente me viene genial para hacer algunas aclaraciones que a veces las familias no las comprenden. Nosotros estamos reasignando los módulos de aquellas familias que no retiran, porque sabemos que hay muchas familias que, como decías vos, por el hecho de no necesitarlo, no lo retiran. Y nosotros tenemos la autorización del Ministerio de Desarrollo para poder asignárselo a aquellas escuelas que no tienen servicio alimentario. Por supuesto que no tenemos para asignarle al total de la matrícula, porque está asegurado uno por niño, pero siempre y cuando pertenezca a una escuela con servicio alimentario en cualquiera de sus formas. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a las instituciones desde el día en que empezamos a tener remanente que sus equipos, sus gabinetes, trabajen en las necesidades verdaderas de los alumnos y que ellos son quienes conocen, digamos, a los alumnos que asisten y a las familias, y que se asignen entre esas familias que lo necesitan en las escuelas que no tienen servicio alimentario. De hecho, hoy estamos abasteciendo muchísimos módulos en escuela técnica, en escuela secundaria 5, en escuela secundaria número 7, que es la de Arroyo Dulce. Bueno, en escuelas que no tienen servicio alimentario y reciben, de hecho también estamos pudiendo abastecer también a fines, a otras instituciones que tienen necesidades. Por eso le decimos a las familias que realmente si no lo necesitan, no lo vendan, no los tiren, no los regalen. Esos módulos son reasignados. Y llegado el caso, también se puede hacer un refuerzo entre esas familias que necesiten dentro de una misma institución. Eso es lo que se hace con los módulos que van siendo excedentes. Bueno, la verdad que impecable, muy claro todo, y lo bueno es esto, que se está trabajando muchísimo y lo que quiere agregar, obviamente, puede hacer. Sí, déjame revalorizar, porque a veces hablamos de docente, pero el trabajo del personal auxiliar es fundamental este año. Nosotros específicamente nos encargamos de los auxiliares, porque ustedes saben bien que SAD es quien se encarga de todo lo que es nombramiento de personal docente, y con estas dispensas, dispensas por problemas de salud, dispensas por mayores de 60 años, y también teniendo en cuenta que hay escuelas como las rurales, que muchas no tenían personal auxiliar, se han podido nombrar muchos cargos, se han creado muchos puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo van a asegurar a distintas personas que estaban en el listado, de hecho hoy nombramos 11 auxiliares, y nombramos también en un acto público de la semana pasada, 6 auxiliares, todos esos cargos están dándole trabajo a un montón de familias que en este momento no lo tenían. Esas personas van a cubrir los cargos de aquellos que por alguna razón de salud estén exceptuados de ir a trabajar o por su edad estén exceptuados de ir a trabajar. Eso también. Y el personal de salud está muy comprometido, cumpliendo en tiempo y forma para que las escuelas estén como corresponde, con todo lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad para todos, no solo para los niños, sino para los docentes, para lo que son las familias cuando van a las escuelas. O sea, es mucho el trabajo que se hace. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y siempre a disposición.